Con sangre se ha escrito tal vez una de las más oscuras partes de la historia de Colombia. Los falsos positivos, como lo hemos venido explicando en nuestro canal, tienen mucho que ver con la falta de justicia en Colombia. El hecho de que después de 12 años no haya justicia en Colombia en relación a este tema es muy preocupante. Para hablar sobre este tema, hoy vamos a contactar con el Teniente Coronel Retirado de la Policía, Omar Rojas, quien además es sociólogo e investigador. Teniente Coronel, un saludo cordial. Muy buenas tardes, un abrazo. Usted ha documentado la ejecución de más de 10.000 personas a mano desde algunos militares en Colombia durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo y cuándo se desarrolló esa investigación? Bueno, la investigación nosotros la iniciamos de una manera azarosa en el año 2008, antes de que en el país se conociera el término de falsos positivos. Me encontraba reforzando unas elecciones en la costa colombiana cuando un exmilitar se entregó a la policía judicial diciendo que tenía información especial. Nosotros simplemente, yo no trabajaba en la región, como apoyaba, cogimos a la persona y ayudamos para que esa persona fuera a la fiscalía. Hasta ahí, conocía en ese momento un caso azaroso. No sabíamos de qué se trataba. Con los meses, como dos, tres meses posterior, salió a la luz el caso de falsos positivos, los de Soacha. A partir de ahí, comenzamos a recopilar información, información, todo lo que salía en los medios de comunicación, lo que se escuchaba en los juzgados y comenzamos a acumular, acumular. Cuando teníamos ya bastante información y después de haber pasado unos cuantos años, llegamos a la Universidad Santo Tomás y desde allí se culminó el estudio sobre ejecuciones extrajudiciales. Precisamente usted escribió un libro a propósito de esa investigación que realiza, que se llama Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Usted aquí expone eso, un análisis de lo que han sido los falsos positivos y de los casos que se presentaron durante ese periodo de tiempo. Sí, nosotros evidenciamos en ese estudio y nos concentramos en el periodo 2002-2010. Después del 2010 siguen las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos con otro nombre. O sea, antes y después del periodo de seguridad democrática han existido los falsos positivos. Como falsos positivos se dan en el periodo de política de seguridad democrática, que es cuando le bautizan y le colocan ese nombre. Anteriormente, más o menos casos de falsos positivos de 1994 al 2002, se estaban investigando como 600 salvos. Nosotros queríamos saber, no como una manera de conocimiento judicial, sino queríamos conocer el fenómeno. O sea que nos metimos a estudiarlo como si fuera un fenómeno social, un fenómeno sociológico registrado en ese periodo en Colombia. Nos llevamos una gran sorpresa, porque comenzamos, nuestros primeros datos eran los 19 muchachos de Soacha, pero poco a poco al interactuar con victimarios, con víctimas, con testigos, con militares que rodeaban el fenómeno, nos llevamos la sorpresa que no eran esos 3.700 que decía la Fiscalía General de la Nación estar investigando en el año 2015. Llegamos más o menos a los 5.700 de ciertos observatorios, como el Observatorio Colombia-Europa-Estados Unidos tenía la cifra. Pero seguimos indagando, indagando. Observando los informes que presentaba en la época el Ministerio de Defensa sobre muertos caídos en combate y escuchando la versión de los victimarios, proyectamos las cifras de 10.000 y creo que nos quedamos cortos. Porque hoy en día los testimonios y las evidencias que han surgido, testimonios en la jurisdicción especial para la paz y las nuevas evidencias permiten observar que son más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en ese periodo. Es bastante curioso que coroneles oficiales superiores que estaban siendo investigados por 30 ejecuciones extrajudiciales falsos positivos lleguen a la JEP y les digan, vea, acá están los 30 homicidios por los cuales me estaban investigando. Pero no son 30, son 90. Entonces, eso nos lleva a mirar qué fácilmente se va a pasar esa cifra. Pero en Colombia no los van a investigar. Otro ejemplo es el caso del coronel Mejía. A Mejía hay una sentencia que lo vinculó con dos homicidios en falsos positivos estando él de comandante en la popa. Sin embargo, compañeros suyos, coroneles, subalternos, subconductor, sus escoltas, han declarado ante la JEP, y creo que ante la justicia ordinaria, que Mejía no estaba comprometido únicamente en esos dos casos, sino en más de 170 casos de falsos positivos. Coronel, ¿y cómo es posible que algo que sabe la comunidad internacional, que usted mismo acaba de mencionar algunos organismos en Estados Unidos, que saben de la existencia de esto? ¿Cómo no se ha hecho un escándalo mayor a nivel internacional? ¿Cómo no se ha hablado más de esto a nivel internacional por parte de esa comunidad que siempre está supuestamente del lado de las comunidades? Bueno, en Colombia hay algo sacro, hay algo sacro que es todo el tema militar. Colombia, los que nos atrevemos a estudiar esa cuestión militar, esa cuestión policial, y colocar en evidencia ciertos fenómenos que suceden al interior de la institucionalidad, a veces nos llegan y nos estigmatizan, nos colocan como si fuéramos guerrilleros. Personalmente, por haber hecho la investigación de ejecuciones extrajudiciales, primero me vehicularon que yo era de la FARC, luego como no pudieron ahí comprobar absolutamente nada que era del ELN, luego después de la Colombia humana, o sea, que han enredado mucho. Hay una presión bien fuerte por parte del Estado colombiano, no del gobierno, sino del Estado colombiano, para que no salga a la luz la realidad de esos falsos positivos. Esos falsos positivos, por ejemplo, de la política de seguridad democrática, van a quedar en el olvido. Tan solo 2.000 casitos están siendo investigados por la GEP, o sea, pero eso no es ni la tercera parte, y van a quedar en la impunidad. En Colombia se ha creado como lo militar es algo sacro, y nadie puede llegar y cuestionarlo a partir de las evidencias. Que no es solamente, el problema es más allá de los falsos positivos, el problema va más allá sobre una alianza que ha existido entre las Fuerzas Armadas colombianas y grupos criminales como los paramilitares. En muchas sentencias judiciales se ha mostrado esa relación entre fuerzas militares y paramilitares, pero nadie hace absolutamente nada. De igual manera, se ha evidenciado que los falsos positivos no es producto de manzanas suertas, de fuerzas podridas, sino que es el resultado de una estrategia sucia, psicológica y política del Estado para llegar y desvirtuar la realidad, para llegar en ese momento, por ejemplo, en la política de seguridad democrática, querían demostrar que la política era efectiva y que se estaba acabando con la guerrilla. Pero sucede que nadie miró eso. Cuando suceden los falsos positivos, ¿por qué se dan los falsos positivos? ¿Por qué Marta Lucía Ramírez en el 2002 dinamiza esos falsos positivos? Pero a un nivel muy bajo, como le dije, en seis años, 600 casos. Y se dispara en el 2002 al 2003, con más o menos... El ejército registra en ese año 3.888 muertes en combate. De esos 3.800 muertos de combate del primer año de seguridad democrática, se investigan más o menos 350 falsos positivos, pero en la realidad fueron más de 1.700 y nadie ha dicho nada. En falsos positivos, en ese periodo, te digo, han centrado las investigaciones y las observaciones en la segunda administración de Álvaro Uribe, o sea, del 2006 al 2010. Y nadie se ha atrevido a cuestionar y mirar los homicidios del 2006 al 2002. Ese periodo es bien grave en la historia colombiana y nadie cuenta lo que se vivió en el país con falsos positivos. Pero se puede demostrar, por ejemplo, que no fue solamente gente humilde la que fue asesinada, sino que además hubo guerrilleros que, una vez siendo capturados, fueron ejecutados por el mismo ejército, con lo cual esto es una clara violación a los derechos humanos y a los convenios de Ginebra también. Claro, en Colombia la pena de muerte no existe. Sin embargo, a las fuerzas militares y a la policía les han otorgado la facultad de asesinar en nombre del Estado. La pena de muerte es real en Colombia. Es tanto que no se busca aprender, capturar al enemigo, sino lo que se hace es buscar a quien ha creado como enemigo para eliminarlo de raíz. Entonces, por eso es que los falsos positivos llegan y se dan. La pena de muerte ha sido instaurada en Colombia y sus verdugos son integrantes de las Fuerzas Armadas que hacen el trabajo sucio. En los falsos positivos, no solamente pobres, Estratos 0, 1, 2, indígenas y campesinos cayeron muertos. Guerrilleros que eran capturados por la propia tropa o por los paramilitares, se les entregaba a los militares y estos llegaban y los vestían con prendas militares, los asesinaban a sangre fría y los presentaban como terroristas. Yo quiero llamar la atención en algo que en Colombia no han querido escuchar. Los falsos positivos obedecen a la planeación estratégica del sector defensa. Le cuento personalmente algo que vivencié. En el periodo más o menos 2000, 2003, 2004, en el periodo como 2004 al 2008, desde el Ministerio de Defensa Nacional salía un indicador en el plan estratégico que las unidades militares y de policía debían obedecer. Y era números de terroristas a dar de baja en el año. O sea, en enero, en el Ministerio llegaban y sacaban eso. Señor comandante, una planificación de cuántas personas. ¿Cuántos terroristas va a dar de baja este año? Y eso está evidenciado tanto en el plan estratégico del sector defensa como en el plan estratégico de cada una de las fuerzas, ejército, armada, fuerza aérea y policía nacional. Y si vamos a mirar los planes de acción, los planes operativos, lo que se desprende para llegar y desarrollar ese plan estratégico del sector defensa, en cada una de las fuerzas está ese indicador. Número de terroristas a dar de baja en el año. Coronel, tal vez la pregunta más difícil de responder en relación a este caso de los falsos positivos es ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia? Contestémonos eso. Entonces, a partir de ahí, eran lineamientos que salían del palacio, llegaban al Ministerio de Defensa y desde el Ministerio de Defensa se encargaba de darlo a cada una de las unidades. ¿Listo? Pero seguía una categoría de línea de mando, de línea de mando para que se llevaran a cabo los falsos positivos. Falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales. Hay un problema a nivel, yo creo, que a nivel universal y es que todavía no existe dentro de la legislación esa figura de falso positivo como delito. Y eso nos lleva a confundir fácilmente el falso positivo con ejecuciones extrajudiciales, con asesinatos de Estado. Son figuras totalmente diferentes. Nosotros intentamos, porque es que los falsos positivos no solamente se registran en Colombia, sino se han registrado en todo el mundo como falso positivo. Ejemplo, el falso positivo militar que se presenta en Colombia lo están viviendo en Filipinas en este momento con la idea de que no se está matando a los terroristas, sino se está matando a los narcotraficantes. Entonces, para reprimir a la gente se recurre a esa figura. Hemos avanzado en las investigaciones. Creo que en estos momentos ya sale un texto en Colombia se llama Teoría Social del Falso Positivo Manipulación y Guerra. Y comprobamos que el falso positivo es esa estrategia sucia, psicológica y política a la que recurren los Estados para llegar y cambiar la realidad, para distorsionar esa realidad. Entonces, se presenta no solamente el falso positivo militar, sino el falso positivo de Estado, el falso positivo judicial, el falso positivo de policía, el falso positivo corporativo. Las corporaciones han estado detrás de los falsos positivos, el falso positivo cultural. Entonces, todo eso lo hemos desarrollado con varias universidades porque ya no solamente nosotros hicimos la investigación de falsos positivos militares con la Universidad de Santo Tomás, pero ya en los últimos años cuando investigamos ya ese gran papel de lo que es el fenómeno universal del falso positivo, entonces ya varias universidades en Colombia han estado trabajando sobre eso y eso es lo que estamos publicando en este mundo. Se habla mucho de la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en estos casos, pero alguien del que no se habla mucho es del famoso premio Nobel Juan Manuel Santos. ¿Él también alguna responsabilidad podría tener en esto? Claro, es que detrás hay responsabilidad, hay responsabilidad de los ministros de Defensa, comenzando por Marta Lucía, terminando con el general que estuvo al frente del Ministerio de Defensa durante los últimos años de Uribe. Hay responsabilidad, ¿por qué? Porque al estar al frente del Ministerio todas esas estrategias deben pasar y debe ser reconocimiento de quien maneja la cartera. No nos podemos llegar y lavar las manos. Yo creo que sí debe haber en honor a la verdad esos ministros cuenten toda la verdad y se hagan responsables. De la misma manera que la paz está reconociendo unas verdades que nos deja sentados, ¿no? Nos deja sentados porque nadie se imaginaba eso. Yo creo que los ministros de Defensa tienen mucho que decir. Los comandantes de fuerza también tienen que decir. Los comandantes de divisiones, los comandantes de brigadas, los comandantes de batallones tienen que contar la verdad. De la misma manera como otros actores armados se están atreviendo a pesar del dolor que produzca de contar la verdad que lo hagan. Estamos en este momento en contacto directo con el teniente coronel Omar Rojas, sociólogo e investigador quien escribió un libro muy interesante en el que se documenta más de 10.000 asesinatos extrajudiciales en Colombia. El libro se llamó precisamente Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010 Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Coronel, sé que ya me lo ha respondido antes pero déjeme incidir en este punto concreto. ¿Por qué no ha sido condenado hasta este momento sabiendo todo lo que sabemos ningún alto mando militar? Ningún alto mando militar ha sido condenado por esto. Pero ya hay generales que han contado. Hay generales que han contado la verdad. Como hay coroneles que han contado la verdad, mayores, tenientes, soldados. ¿Qué pasa a nivel institucional? Llegar y reconocer los falsos positivos es meternos en la doctrina militar. Es llegar y abordar el tema del enemigo interno. Y las fuerzas militares no se van a arriesgar fácilmente a que ese imperativo de que su doctrina frente al enemigo interno sea cuestionada. En Colombia se dan los falsos positivos porque responde a la política anticomunista. Responde a esa política anticomunista, pero responde al concepto de enemigo interno. ¿Y quién es el enemigo interno? No es solamente los que se alzan en armas. No es solamente el partido comunista que las fuerzas militares lo tienen como enemigo de los años 60. ¿Sí? Es la izquierda, es todo aquel que tenga un pensamiento o tenga ideas contrarias al del gobierno son enemigos. No es gratuito que los falsos positivos después del 2010 hayan tomado una nueva figura. El asesinato que se viene cometiendo frente a los líderes sociales, líderes ambientales son falsos positivos. Detrás está una maquinaria en el que militares llegan y se acoplan a esas exigencias muchas veces políticas. O sea que el falso positivo, yo creo que los militares y la policía se han dejado manosear, se han dejado manipular por políticos y por eso es que los han ejecutado. ¿Y por qué se dejan manipular? Porque hay recompensas pecuniarias, hay recompensas de grados, hay recompensas jerárquicas por hacer eso, hay viajes al exterior, hay estudios, hay unas recompensas que tienen los militares por hacer esa tarea sucia. Sabemos lo que usted está diciendo efectivamente tiene mucha razón, sabemos que no se ha condenado a nadie, a ningún alto militar, como lo decíamos, pero en el caso personal suyo, ¿qué le costó a usted denunciar estos hechos, presentar este libro, hacer esa investigación? ¿Qué ha significado para usted esto? Bueno, a mí me cambió la vida de la noche a la mañana. Cuando el Estado, cuando mis compañeros y la policía se dio cuenta que había, yo ya estaba pensionado, yo estaba de asesor en la Unidad Nacional de Protección, era asesor de allí cuando saqué el libro. Se dan cuenta y comienzan a amenazarme, comienzan a perseguirme y querían que me callara, sin embargo, alcancé a hacer como dos, tres actividades académicas, netamente académicas para dar a conocer el estudio. Entonces, el fiscal de la época intentó ensuciarme montándome un falso positivo y ese falso positivo era, me querían vincular que le había, que yo le había comunicado a Santrich que lo estaban, que lo estaban y me, que lo iban a capturar, cosa que no es cierta, ¿no? Y me montan eso, un compañero llega a la unidad donde trabajaba y me dijo que me iban a matar, que tenía que viajar, esa misma noche llegué y abandoné el país, no por cobardía, porque si alcancé a hablarle a algunos amigos, profesores, vean, me van a pasar esto, yo les dejo acá algunas pruebas para demostrar que el estudio, el estudio obedece a esta metodología, que les contaba todo a los compañeros, entonces ellos me decían, no, usted muerto no hace absolutamente nada, entonces me tocó llegar, salir corriendo de Colombia, buscar primero en Argentina, en Argentina me acerqué a pedir refugio político, sin embargo, el gobierno le comunicó al gobierno de Argentina y sacaron una noticia por un noticiero colombiano que el traidor se encontraba, que el coronel traidor se encontraba en Argentina, me tocó salir corriendo de Argentina, volar hacia Europa y acá pues buscar quien me diera protección y quien me diera refugio, pierde uno todo, pierde uno familia, pierde uno sus raíces, pierde, creo que lo más doloroso es cuando uno llega y parte del país de esa manera, pero uno se encuentra cuando está en el exilio, cuando ha salido corriendo del país, que hay otros colombianos que no han tenido que salir por esas fuerzas políticas o por ese acoso, sino también por llegar y estar buscando unas mejores condiciones de vida en Colombia, cosa que en Colombia no se da, se encuentra uno con un mundo migrante bien difícil. Coronel, me queda un minuto y no quiero dejar pasar una pregunta de rigurosa actualidad, usted cree que con la llegada de Iván Duque al poder han vuelto los falsos positivos a Colombia? Los falsos positivos en Colombia no se han ido, han estado ahí, estuvieron en el periodo de la política de seguridad democrática y hoy en día continúan y continúan mientras no exista una reforma estructural a las fuerzas armadas en Colombia, se irán ahí. Muy bien, esa era la entrevista que teníamos con el teniente coronel Omar Rojas, les decía, sociólogo, investigador, quien ha realizado una importante investigación relacionada con los falsos positivos y quien nos lo contaba a través de ese libro tan importante, ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Coronel, muchísimas gracias. Sé que ustedes van a hacer un evento este fin de semana para precisamente hablar sobre este tema a través de las redes sociales. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy. gracias, una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.